Hola, hola. Acá estamos. Bueno, hoy día voy a hablar sobre mamá a los 40. Tú sabes que normalmente yo hago todas las historias de acuerdo a las vivencias, a las cosas que necesito. Hola, hola. Si no me han escuchado, yo digo que normalmente casi todos los videos que yo hago es de acuerdo a las vivencias que me suceden. ¿Cómo están? Los que recién me conocen, todos los días hago un directo, solamente 30 minutos, para poder hablar sobre experiencias, sobre consejos. Me llamo Cristina, lo único que te pido es que te suscribas y todos los días, 12 de Perú, 19 de Alemania, tengo videos en vivo y en directo. A ver, para que vean el cuadro hermoso de mi bebé. Este es otro cuadro de caligrafía. Mira qué belleza. ¿Alguien por acá? Bueno. Entonces, vamos a poner así. ¡Wow! Flores nuevas. ¿Quién está por acá? Flora Arlet. Hola, Cris. Gracias. Entonces, este tema es para mujeres que tienen 40 años y que quieren tener hijos. Y yo me baso en una anécdota y quisiera saber qué es lo que piensan. Ahora, como yo estoy acá en Alemania, yo tengo ya otra forma de ver las cosas, cómo ven los alemanes a cómo lo vemos nosotros los latinos. Nosotros los latinos somos muy románticos. Añoramos que tener muchos hijos, una familia enorme para poder estar todos juntos. Y como me dijo una chica, para que alguien me cierre los ojos. ¿Puedes creerlo? Pero es mentalidad nuestra. Está hermoso de fondo. El cuadro es una obra de arte. Qué bonito, ¿no? Gracias. Agüita, mientras que vienen más chicas. Salud, salud, salud. Gracias por estar acá. Entonces, yo... ¡Juancito! Juancito que me ama y que me extraña. Así me lo dijeron las malas lenguas. Bueno, a ver, ¿qué piensa un chico de 19 años cuando una mujer de 40 años es un poquito más, ¿eh? Oh, le hubiera preferido tener mis hijos. Se fue. Hola, Cris. Siempre divina. Acá, con el teléfono se pasa muy rápido. Roxana Pineda. Hola, Cris. Hola a todos. Bueno, voy a continuar. Lo que sí me encantaría, si no leo los comentarios acá, que me los escriban cuando acaba el video en directo y yo se los respondo. Me encantaría porque a veces no los puedo leer porque estoy muy lejos. Y bueno, entonces, vamos a hablar sobre mujer a los cuarenta... Mi mamá fue madre de 40, mi hermanito. ¡Uy, Juancito! ¡De verdad! ¡Wow! ¿Y qué piensas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensas? Bueno, yo voy a leer lo que tengo anotado. Bueno, acá dice, menos del 5% de las mujeres que han querido ser madre después de los cuarenta lo han logrado. Normalmente, en forma natural. En forma natural quiere decir sin tratamiento, sin pastillas. En cambio, la mayoría, o sea, ese noventa y cinco por ciento que queda, tiene que hacerse tratamiento. Ahora, ¿qué cosa es lo malo del tratamiento? Que a veces salen mellizos o gemelos. Yo les digo, a mi hija le dijeron que no podía tener hijos. Le dijeron que no podía tener hijos. Cuarenta actualmente es ser joven. ¿Sabe lo que pasa, querida Isabel? Es joven, pero ya las hormonas, los ovarios, los óvulos ya no están jóvenes. Yo le he preguntado a Peter, he leído, ustedes saben que yo leo mucho sobre el tema que voy a hablar. Entonces, dice que joven es de dieciocho a treinta físicamente para tener un hijo sin problemas. Después de treinta, para adelante, pueden haber problemas. Porque ya no ovulas de la misma cantidad y ya no es igual. Entonces, pueden tener problemas de hijos, lamentablemente, con síntomas Down. Ahora, dicen que me parece muy fuerte, muy terrible, que para evitar que te salga un hijo Down, en el embrión le hacen un examen. Pero yo digo, el embrión le hacen un examen, ¿qué quiere decir? Que hay un ser vivo en tu cuerpo. Imagínate que le hagan un examen y te digan, no puede tenerlo porque este embrión tiene problemas. Imagínate que te lo saquen estando en tu cuerpo, debe ser terrible. Entonces, lo aconsejable es mejor tener los hijos de dieciocho a treinta. Ahora, si la mujer tiene buena salud, no ha fumado, no ha tomado, hace muchos ejercicios, hay más probabilidades que le salgan hijos sanos. Pero hasta los treinta ya se corren el riesgo. Lo he leído. Ahora, yo he visto otras, he leído otras informaciones, pero ¿qué cosa dicen? Lamentablemente, los que dicen son las clínicas que te hacen esos trabajos para que tú puedas fecundar, para que te puedan hacer óvulos de otras personas. Imagínate, yo la verdad no aceptaría el óvulo de otra persona, yo no sé qué genes trae, qué costumbres trae, qué cosas tiene en sus pasados. Terrible, de verdad. Entonces, de esa forma sí se puede tratar hasta los cincuenta o más, pero te tienen que implantar óvulos de otra mujer. O sea, ya no sería tu hijo, pienso, sería hijo de la otra mujer con tu esposo. No sería tu hijo, no tendría tus genes. Entonces, es correrse el riesgo. Mira, la chica, esta chica le digo, ella es una señora Isabel Pantoja, que adoptó a su hija y la chica fue, como digo yo, su cuchillo. Entonces, no sabes qué hijo te puede tocar. Entonces, uno ansía muchísimo tener un hijo, pero no se sabe qué te puede tocar si haces esa, se puede decir, ovulación in vitro. Entonces, es muy, muy terrible hacer toda esta aventura para su vida. Entonces, menos del 5% lo logra, porque disminuye, acá está, la cantidad de óvulos. Entonces, hay más posibilidad de abortos y dice que hasta la semana 12, cuando tienes más o menos 40 años, hasta la semana 12 puedes tener un aborto. Entonces, hay cosas positivas, hay cosas negativas. Hasta la semana 12 tienes que cuidarte. Hay que hacer dieta, ejercicios y hacerse una ecografía. Otrofografía. Entonces, hay riesgo que le salga un niño down. Ese es el problema. Hacerse un diagnóstico prenatal. Eso también sería mejor que hacerse un examen al embrión. Lo que mostramos es un autoconcepto de lo que yo quiero mostrar. Ah, no, perdón, esa es otra cosa. Esa es otra cosa que había anotado para el final. Si el hombre, miren, escuchen esto, yo no lo sabía. Si el hombre tiene más de 50 años, también es un riesgo. Porque uno dice, no, los hombres pueden tener hijos hasta los 80 años, pero no. No, mi hija con 30 tuvo que hacer un tratamiento y el gobierno de Noruega paga ese tratamiento. 30 años, imagínate. Es un riesgo, pero, o sea, normalmente nosotros en Sudamérica tenemos los hijos jóvenes. Yo la tuve jovencita, entonces no hubo problema. Pero es, la verdad, la edad es de 18 a 30. Entonces, vamos a cambiar la luz. Lo veo diferente. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que no se apague nada. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí, 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 tampoco, tampoco, ahí creo que sí. Es que hice todo muy rápido, pero bueno. Si el hombre tiene más de 50 años, no es igual que un joven de 25. A partir de los 45, su capacidad de fecundar un óvulo se ve en la posibilidad de disminuirse. La creencia es que son, la gente dice que normalmente eso se hace una cesárea. No puede también tener un hijo en forma natural, un parto normal, como decimos nosotros. Entonces, no necesariamente, porque tiene esa edad, tiene que ser Anthony Quinn. Sí, claro, o sea, de que pueden, pueden, pero habría que ver cuando crecen, ¿ah? Hay que ver, uno puede, yo puedo tener un hijo, me ponen un óvulo de otra persona y lo puedo tener. Pero los riesgos, eso te das cuenta cuando ya crecen, ¿no? Un hombre de 80 años puede tener un hijo, pero ya no es igual, ya está viejo, lamentablemente. A los 40 debería ser solamente para viajar, comer rico, vivir sin estrés. Pero hay gente que sí quiere hijos, ese es el tema. Entonces, yo le voy a adelantar un poco esta historia y a ver qué opina. Es una señora de 42 años. Ella está casada con un hombre en un país de primer mundo. Y ella viene de un país de tercer mundo. Suena fuerte, pero para que vean la diferencia. Lamentablemente, cuando estamos en un país de tercer mundo, quieren que nos llenemos de hijos para empobrecernos más, para no trabajar, para no estudiar. Y cuanto más ignorantes somos, lamentablemente, más explotación hay. Entonces, esta señora viene de ese tercer mundo y este señor está en el primer mundo. Es mejor tener los hijos en la mejor edad. No tienes nada seguro. Al menos te da tranquilidad. Esa es la palabra. Puedes tenerlo, como te digo, pero no hay nada seguro. Como dice mi querida Isabel, te da tranquilidad. Entonces, esta señora, lamentablemente, viene del país de tercer mundo. No quiero decir, pero es de nuestros países. De latín, 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 latín America. Y el señor es de los países muy al norte, al norte del mundo. Entonces, él no quiere tener hijos. Yo te digo, cuando más avanzado, cuando mayor es el nivel de las personas, no quieren tener hijos porque es un gasto muy fuerte, porque es mucho estrés. Y a veces te salen hijos malos. Eso lo voy a hablar mañana. Los hijos ingratos. Entonces, tratan de tener uno o dos máximo. No como nosotros en Latinoamérica, que tienen ocho, cuatro. O como en el África, que tienen diez. Se están muriendo de hambre, pero quieren tener más hijos. En el África, que se están recontra muriendo de hambre, normal, tienen diez hijos. ¿Para qué? ¿Para qué hacer sufrir a un niño? Traerlo a este mundo para que se muera de hambre. Pero bueno. Entonces, esta señora quiere tener un hijo a toda costa. Y el señor lo único que quiere tener es un perro. Entonces, me dice, ¿qué hago? Me divorcio. Tengo hijo con otro hombre. Se quiere regresar a su país. Porque dice que ahí puede tener mil hombres que le pueden dar hijos. Entonces, habría que dejar toda su comodidad en el primer mundo para regresar a un país del tercer mundo. Para tener un hijo de alguien del tercer mundo que ya sabemos nosotros. En mi caso propio, pleito para los alimentos. Y los casos muy cercanos que también tengo, los padres no dan alimentos. Los alimentos, lo que yo he visto. Hay unos que sí, otros que no, pero ya no es igual. Una cosa es dar, no sé, 500 dólares para que tu hijo viva. Y otra cosa es tenerlo el resto de tu vida a tu lado. ¿No? No queda en la plata, queda en la crianza. Tú no sabes si entra en drogas. Tú no sabes si es un chico que te pega. Tú no sabes si es un chico que te maltrata, te ofende. Entonces, no es suficiente el dinero porque es la convivencia que tienes día a día. ¿Qué dice Isabel? La hija de la pantoja no salió mala, fue algo puntual. Es una chica pensante y educada. Bueno, lo que yo he leído dice que hasta juicio tuvieron. No sé mucho la historia porque, como les digo, yo no veo ni televisión, ni leo diarios. Pero escuché, sí, que ella le hizo el favor Fujimori y se la llevó, pero después creo que no se hablaba. No sé qué problema, la verdad, no. Pero son ejemplos porque no es su sangre y a veces hasta tu sangre te mete cuchillo. Así como digo. Bueno, sigamos, sigamos. Entonces dice, si el hombre tiene más de 50 años, no es igual a un joven de 25 años. A partir de los 45, el hombre ya pierde la capacidad de fecundar un óvulo y se ve una posibilidad disminuida. Y la creencia es que mucha gente cree que ya cuando la mujer está más de 40 es una cesárea, pero no. ¿Hay riesgo de complicaciones? Sí. Sobre todo, más de 45 años hay un riesgo de complicación. Así que mucho cuidado. Dice que a partir de los 35 ya empiezan los problemas cromosónicos. ¿Pueden haber abortos? Hay que hacer un estudio del embrión. Me parece terrible un estudio del embrión. Alejandro Casarín, hola, hola. Un estudio del embrión. Dice que en el peor de los casos podrías guardar tu embrión antes de los 40. De 18 a 25 guardas tus ovarios preparados. ¿Pero cuánto puede costar eso? Imagínate, en un laboratorio que te los guarden. Me parece escandaloso el precio que puede tener. Hay un tratamiento personal que dice que son más de 6 meses. Los embriones a partir de los 40 tienen que ser hechos guardados por un doctor. Una de 30 años que fuma es un riesgo. Entonces le puede salir un hijo enfermo. Una mujer obesa también puede tener problemas o una persona con problemas de salud. Después otra cosa, cuando te dicen la dulce espera. La gente dice la dulce espera, pero la que no tiene hijos y no ha tenido hijos, a ver si me dice que es la dulce espera. No por ser negativa, pero es difícil, los mareos, las náuseas, te pesa la barriga, te duele la columna, no puedes caminar, no puedes dormir, te echas para acá, te duele, te echas para allá, te duele. ¡Wow! ¡Terrible, terrible, terrible! Marcela, yo fui madre a los 40, casi todo salió bien, ahora mi hija tiene 19. Si una mujer mal alimentada, ¡wow! Se va corriendo el chat en el iPhone. Pero bueno, en el embarazo tienes náuseas, tienes sueño, te subes de peso, es muy fuerte. Entonces, ahora lo que yo quiero es que me ayuden, ahora sí voy a leer los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué le aconsejaría? ¡Salud por eso! Hola Cristina, saludos a ver este que lo iré en privada, a ver si hacemos este tema juntos, en un futuro muy lejano, te mando. Gracias, gracias. Estoy adelantándome un poquito. ¿Qué harían? ¿Qué le aconsejarían a una chica de 42 años con su esposo de 50, que vive en el primer mundo? La suera de una amiga que va a embarazar a los 53 y salió todo bien, muy bien. ¿Cuántos años tiene la criatura? ¿Fue normal? ¿Fue con implantación de óvulos o fue normal? Hay casos, seguramente ella era muy sana, no fumaba, no tenía enfermedades, no tenía obesidad. Eso sí puede ser posible. Ya tiene 19, qué bueno. Ricardo, Mijael, hola, hola, Alejandro. Que tenga y haga la microentesis. ¿Cómo es eso, Alejandro? Que lo tenga con tiempo. No, pero el apóstol no quiere. Yo diría que mejor ya no se embarace, Alejandro. Miosentesis, pero él no quiere. O sea, el consejo es ese. Yo creo que uno debe respetar a la pareja. ¿Qué hacen? O sea, la pregunta es, él no quiere, ella sí quiere. Él quiere perritos, ella no quiere perritos. Que viva feliz, que viaje y disfrute su matrimonio. Que viva feliz. No, pero ella está, ya le voy a decir, una chica de Venezuela o un hombre de Canadá. Miren la diferencia de culturas. La señora de Venezuela quiere tener un hijo. Y el señor de Canadá no quiere tener un hijo. ¿Cuál sería el consejo? Yo ya le he aconsejado. Pero yo quiero que ella escuche qué cosas le aconsejan ustedes. ¿Qué le dirían a una mujer de 42 años que viene de Venezuela? Ayer me escribió una señora que dice que no hay ni internet en Venezuela. ¿Qué haría? No, no, quiere embarazarse. Eso no se habla antes del matrimonio. Eso se habla antes del matrimonio. Ellos tienen 15 años de matrimonio. Si ella quiere ese hijo, que los tenga, pero necesita apoyo. Pero él no quiere. Y yo me imagino que si ella sale embarazada, el hombre se divorcia de ella. Porque él no quiere hijos. Qué situación, ¿no? Qué terrible. Él no quiere los hijos. Que ya no intente. Ya no es tan joven. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Cada uno piensa diferente. Que se separe. En Venezuela encontrará varios padres para su hijo. ¿Y quién la va a mantener? Porque padres, uy, padres hay un montón. Uf, sobran. Pero ¿quién la va a mantener? Si es un deseo fuerte en ella, entonces que no pierda el tiempo. Si ya tiene 15 años de casado, y es B.I. No entiendo. Es una situación difícil. Es una situación muy difícil. Manito para arriba. Es una situación. Más consejos. Ella está viendo ahorita. Más consejos, por favor. ¿Cuáles serían los consejos? Que no se complique la vida. Pero ¿cómo no se complica la vida? Que no lo tenga o que sí lo tenga. Que se separe. Porque uno normalmente dice, bueno, ya, que se busque otro y que tengo que reflexionar sobre la situación actual. Que vea los pros y los contras de un hijo. Ya se lo dije. Muchas veces la gente quiere hijos. No termine de leer. Si puede repetir, por favor, este, querida amiga. A ver. Creo que el hombre es la mujer que verdaderamente cede por amor. Depende. Lo que pasa es que un hijo es mucha responsabilidad. Hay gente que cree que un hijo es un peluche. Cris tiene 15 años casado. Seguro ahorró mucho para regresar a su país. El que quiere es el este que le cueste que busque un buen trabajo antes de embarazarse. Hoy día muchas mujeres tienen su primer hijo con 45. Pero imagínate. Hay una edad que uno ya no tiene paciencia. Lo que me parece raro es porque ya hablaron eso hace 15 años. Qué tema tan mediático. Sí, de verdad. Que no se embarace. Si el europeo no quiere, será un divorcio anunciado en el futuro. Obvio. Obvio. Porque si... O sea, nosotros en Latinoamérica decimos sí, después decimos no, después decimos no, después decimos sí. Y no pasa nada. Nos olvidamos, peleamos, nos jalamos, nos pegamos, amistamos, peleamos. No es europeo, es canadiense. Pero un canadiense, un europeo, tú le dices no es no. Él dice no es no. Buenas tardes, recién llegué. Jesús Mercedes. ¿Qué tal? Bueno, entonces, yo le fui diciendo, tiene que ver qué gana y qué pierde con la decisión. Bueno, yo diría que pierde mucho, porque pierde una seguridad económica, pierde estar en un país de primer mundo. Pero con 15 años no quedó, ahora es más difícil. Claro. Las mujeres van en contra del tiempo con respecto al hecho de ser madres. Los hombres también. Yo le digo, no es fácil, señora, hable con su esposo. Ya habló en todas las formas. Incluso se le murió el perrito. Hoy no puede quedarse en ese país. Y no puede quedarse en ese país sola. Es una situación difícil, porque sola, una persona que te cuida a tu niño, es... Mis hijos de vivir en Perú con terrorismo y pobreza en todo sentido. Isabel, se va tu chat, se va muy rápido. Hola, Cristina. Hola a todos. Teresita Alvarado. No puede vivir en Venezuela. Es un caos. Lógico. Y ni siquiera tiene el hijo. Entonces, ¿dónde tendría el hijo? Todas las amigas le dijeron, ¿sabes qué? Te conseguimos un moroso. Y acá puedes tener el hijo. La sociedad ha cambiado, pero si el hombre no se debe tomar una decisión, si se desea tener un hijo. Tiene 42 años, ¿ah? Ana Díaz. Hola, hola. Bueno. Entonces, yo le he dicho, para que más o menos tengan una idea, pongan manito para arriba, por favor. Por favor. Ya me voy. Faltan 10 minutos, nada más. Creo que yo tengo mentalidad tercermundista. Que hay parejas de 30 años sin hijos y felices. A eso, eso no se me hace raro. Pero tercermundista sería primermundista. Porque tercermundista es llenarse de hijos o no tener... Pero primer mundo, no. Pobre señora, debe estar muy triste al escuchar que su esposo no desea. Yo creo que dejó pasar mucho el tiempo o quizá no hizo una buena elección. Aprendamos a traer hijos al mundo en hogares constituidos que papá y mamá lo deseen. Eso. Porque cuando yo era el chiquito, el papá no va a querer ni cuidarlo. Tú lo quisiste, tú encárgate. Yo no tengo nada que ver ahí. Puede ser, ¿no? Ya tiene 15 años de casado. Pero sabía que si él no se daba hijos, esperó tanto tiempo. El que... ¡Uy! Se va. Se va rápido. Bueno, entonces yo le dije... Haz una cosa. Porque una cosa es desear, como dicen en los matrimonios, ¿no? El que está adentro quiere estar afuera. Y el que está afuera quiere estar adentro. Mucha gente... ¡Ay, me quiero casar, me quiero casar! Y cuando están casados quieren salir corriendo. Pero ya se casaron. ¿No? Entonces yo le dije... Prueba, si es tan fuerte tu deseo... Prueba de ir a la casa de una amiga que tenga un niñito. Yo creo que debió, antes de separarse, y buscar a alguien afín. Pero a veces uno se enamora. Dice, ya lo convenceré con el tiempo. Y con el tiempo no lo convences. Puede ser también. ¿No? Entonces yo dije, vamos a ver las cosas claras. Lamentablemente yo me doy cuenta cuando uno es sincero y directo. La gente te dice, qué pesimista que eres. Me lo han dicho acá en el canal y me lo han dicho en otros lugares. ¿No? Porque uno dice la verdad y te dicen... Tener los hijos es un albur. Nada te garantiza que salgan bien. Muchas veces te duele tanto que la vida es difícil. Sí. Entonces yo le dije, anda a la casa de una amiga que tenga un niñito de dos años. Quédate cuatro horas con ella. A ver cómo lo ves. Si te gusta como el chiquito, grita, yo quiero, dame, no quiero, si quiero, tengo sueño, estoy aburrido, tengo hambre, se ensucia, le limpias el pañal, le das de comer, no quiere comer. Entonces tú míralo. Después anda donde otra amiga que tenga su hijo diez años. Después anda donde otra amiga que su hija tenga quince años. Pero que te cuente porque, uy, yo he visto maravillas. Todos los hijos son lindos, preciosos, hermosos. Creo que esos puntos tan importantes deben de hablarse antes del matrimonio. Sí, pues, porque si en realidad, lo que pasa que cuando uno está recién casado, está con una venda en los ojos. Eso es lo que pasa. Y cuando estás con una venda en los ojos, no ves nada. Cuando estás enamorado, como yo dije, lo peor que haces es casarte. Y cuando ya estás casado y te das cuenta de muchas cosas, el tipo pasa y mira, se pasaron quince años y sigue en la misma situación. A ver, tener un hijo es sinónimo de exceso de cortisol. Es muy difícil. Y yo le dije, vas a tener malas noches, no vas a tener tranquilidad. Tú no sabes cómo te puede tratar tu hijo. Un niño es demandante, exige de tu atención. Encima, el gasto es tremendo. Sí, zapatos, ropa, medicina, colegio, libros. Es muy caro. Entonces, él le dijo, no sé cómo será la vida en Canadá, pero él le dijo que eran, hay gente que se organiza anualmente, anualmente. Yo creo que su esposo no quiere porque tiene miedo al futuro de esa personita. Sí, pues. No, aparte, él le dijo, sinceramente, yo te digo porque lo he escuchado acá en Alemania y lo he escuchado en esa señora que su esposo es canadiense. Y le dijo, son 60 mil dólares anuales. Hay gente, Peter habla de toda la vida. Peter me dice, un hijo en Alemania son 200 mil euros. Este señor dijo 60 mil dólares. Fuera de los gastos el tiempo que debe dedicar, aparte de brindarle estabilidad emocional. Ahora, lo que pasa es que ella está sola todo el día en su casa. Ella lo quiere como una compañía. Y cuál fue su frase que me llamó muchísimo la atención. ¿Qué le dirían ustedes? A ver, porque cada uno es un mundo, cada uno piensa diferente. A mí me parecería linda esa frase y otros dirían, ¿qué? No puede ser. Mira lo que me dijo. Yo quiero a alguien que me cierre los ojos cuando yo muera. ¿Qué piensan de eso? Porque quisiera que un hijo, cuando yo esté muriéndome, esté a mi lado en mis últimos momentos y me cierre los ojos. ¿Qué les parece? Un niño es lindo, gracioso, es un pedacito tuyo para traerlos y darle a la vida. No es un bastón para ti. Claro, un hijo cuesta, pero los dos trabajando lo logran. ¿Qué más? ¿Qué opinan de eso de que yo quisiera tener un hijo para que me cierre los ojos cuando yo muera? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Me quedan tres minutitos nada más y ya me voy, ya me voy. Bueno, mañana hablaré ya todo lo contrario sobre los hijos ingratos. Porque hay hijos terribles. Me han contado acá la historia. Eso que el hijo muera, egoísmo. Hay mujeres que son muy buenas madres, otras no. Si lo desea mucho, creo que puede dar mucho amor. Muy egoísta. Sí, eso morí sola. Y yo le dije, un hijo no es garantía de que esté eso. Yo le dije eso. Bueno, quizá lo habló muy poéticamente. Yo le dije eso. No tienes la garantía que vas a tener una buena relación con tus hijos. Marquito bebé. No hay garantía. No hay garantía. Yo mañana les voy a contar una historia. Voy a pedir autorización. Pero tengo una historia muy triste de hijos que la mamá se sacó la mugre y siempre mi palabra le puso un cuchillo. Ahora el video está más corto. Sí, el vivo es solamente 30 minutos. El que quiera más tiempo podemos hablar. Se llama StreamYard. El que quiera hablar conmigo en StreamYard lo puedo hacer más tiempo. Se ofrecen, se maquillan bonito, ponen una bonita decoración, luz, se dan un tiempo de una hora, buscan el tema, me llaman y podemos hablar todo el tiempo que quieran. Normalmente una hora lo podemos hacer. El que quiera me escribe a mi Facebook. StreamYard es un sistema donde podemos vernos las caras. Así como ustedes me ven a mí maquillada, peinada, que puse mi decoración, yo también puedo ver la decoración de ustedes, su maquillaje, el tema que pueden dar y lo hacemos más tiempo. ¿Ok? Me parece fabuloso poder conocerlos y poder hablar. ¡Wow! Buena idea. De verdad. Escríbanme y cuéntenme su caso gratis. Porque el que quiere una consulta personal, ya saben, coista, coista. Pero si es así, podemos hablar, mita, mita, y conversamos el tema que ustedes quieran. Ponen sus luces, su maquillaje, mita, mita, y podemos hablar. ¿Ok? Bueno. ¡Ah! Y yo quiero hablar contigo. Eri Álvarez, escríbame. Apúntense todas, tengamos una maratón de 12 horas con la repo. Nunca hay garantía, pero depende de la crianza. Mira, a veces tú lo... A veces, la próxima vez lo hacemos así. ¡Ya, Alejandro! Pero, ¿sabes lo que pasa? Justo, yo estaba hablando con una amiga alemana ahorita, que ella no tiene hijos. Dije, le voy a preguntar. Y a veces uno dice, depende de la crianza. Pero yo no creo que haya una madre, no creo que exista en el mundo, no sé, que haya una madre que crie mal a su hijo. Todas las madres queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Hay veces, no nos damos cuenta y los malcriamos. El chiquito quiere, ¡ay! Vas corriendo y le das. Yo quiero esa zapatilla. Vas y se la compras. Yo quiero chupete. Se lo come. Entonces, nosotros creemos que al darle todo lo que el chico pide, estamos siendo buenas madres. No somos malas. Porque no le negamos. Pero hay veces... Y ella me dijo, yo no soportaría que el chiquito... ¡No quiero! ¡Dame! ¡Yo sí quiero! ¡Toma! Le digo, pero si son los niños. No, me dice. A los niños es que desde pequeñitos, que sean hombres grandes, hombres que puedan dar a la vida algo productivo. Pero si desde chiquitos... Acá hay una frase que dicen, que es más para los turcos, ¿no? Como es, ladrones de chico, vagos de grande. Entonces, la mamá le enseña a robar para que traiga las cosas, porque lo ven normal robar. Pero de grande ya se convierten en vagos, porque tienen hijos para que sigan robando. Entonces, es un tema muy difícil que lo vamos a hablar mañana. Escríbame, todos los que quieran hablar conmigo en Street Yard, reportera de Perú, viviendo en Alemania. Y nos podemos quedar todo el tiempo que ustedes quieran. Y podamos conversar y estar con nuevas personas en el canal. ¿Ok? ¡Chis! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Tengo que cerrar! ¡Tengo que cerrar! Todavía me parece nuevo. ¡Adiós! A ver... ¡Oy!